Bien compañeros, buenos días. Vea, esta hermosa mañana estoy en mangueras hidráulicas LP, compañeros. La atención y experiencia marcan la diferencia. Acá tú encuentras mangueras hidráulicas, mangueras de dirección, mangueras de temperatura, pulmones de freno, sistemas de aire, suelda autógena, neplos rápidos, etc. El teléfono compañeros es el 0967-315-519. Voy a saludarle a este gran emprendedor. Buenos días compañero. Bien, gracias a Dios. De ecuatorianos triunfadores les saludamos. Oye compañero, hablar de mangueras LP es hablar de un servicio en todo lo que es las instalaciones que se necesita para todo tipo de trabajos, vehículos. Qué excelente saber que mangueras LP está presente acá en Tena, Ecuador. Sí, así es, un gusto pues. Todo esto comenzó hace un poco más de año y medio. Trabajé en un local muy similar durante ocho años prácticamente. Aprendí, emprendí. Qué lindo. Ahora lo más importante que estamos hablando de una experiencia, yo le pongo mínimo unos 15 años. No, son unos ocho años de experiencia. Por favor. Pero lo importante compañeros, aquí está la solución para todo tipo de necesidades, en especial los vehículos, ¿verdad? Correcto. Inclusive maquinaria pesada. También. Por favor. Manda la mano. ¿Con quién tenemos el gusto compañero? Con Leonel Ponce. Oiga mi don Leonel, le voy a decir algo especial. ¿Usted nació para triunfar? Obviamente sí. Por favor. Compañeros, no se olviden. Vean, les enfoco. Cualesquier encaje, cualesquier tornillo que ustedes necesiten. Vengan, visiten mangueras LP acá en Tena, Ecuador. Y se van a ir satisfechos. Primero del servicio de don Leonel, precios justos. Y lo más importante, la atención a tu necesidad. Oye compañero, nos place. Este es un archivo que se queda en nuestro canal. Puede utilizarle como fines publicitarios. Pero a mí me encantaría despedirme, no sin antes agradecerle, acá a Mangueras LP, acá en Tena, Ecuador. ¿Qué dirección, por favor, para que le vengan a visitar? Estamos ubicados en la calle Cuenca y Edwin Enríquez, junto al local de mi colega de los radiadores y aires acondicionados. Por favor, ¿y algún número de WhatsApp le van a llamar? Por supuesto, al 096-731-5519. Atención a las 24 horas. ¡Oh, qué lindo! Bueno, compañeros, mangueras LP, lo mejor. Inclusive, compañeros, me atrevo a pensar que acá te venden el producto, en especial las mangueras, todo lo que mencionamos en el texto. Y también el soporte técnico. Correcto. Por favor. O sea, es decir, compañeros, en otras palabras, si tu vehículo necesita una manguera hidráulica, una manguera de dirección, mangueras de temperatura, pulmones de freno, sistemas de aire. ¡Suelta autógena! ¡Néplos rápidos! ¡Ven a mangueras LP, que es la solución! Te repito el teléfono, el 0967-315-519, TENA, Ecuador. Y las calles, repítales, porque la gente, con mucho gusto. Estamos aquí, Diagonal a Pintura Saldás, en la calle Cuenca y Edwin Enríquez. En todo caso, pues, Mangueras LP es una empresa que nació de cero, pero con ese corazón de servirle al pueblo, servirle a la comunidad, al parque automotor de la provincia del Napo. ¡Bendecido! Bueno, gracias, chau, gracias.